Les contamos esta impactante noticia. China usa espías para vigilar a disidentes que viven en Estados Unidos. Dime, ¿crees que estamos siendo vigilados por China o otro país comunista? Espero tu opinión al respecto en los comentarios, muchas gracias. Mis amigos, un veterano disidente y activista de la oposición al gobierno chino radicado en California, Arthur Liu, el padre de la patinadora artística olímpica Elise Liu, no se mostró particularmente sorprendido al recibir una llamada del FBI. Me dijeron que el gobierno chino había enviado espías al área de la bahía de San Francisco para obtener la información sobre mi pasaporte y el de mi hija, indicó. No diría que entré en SOC, pero pensé, vaya, se están tomando esto muy en serio. Amigos, al principio, Liu no atocados tras recibir la llamada sospechosa de un hombre que decía ser del Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense y argumentaba que estaba realizando una revisión preparatoria para el viaje a los Olímpicos de invierno en febrero de 2022. No me di cuenta realmente de que era alguien que no era del Comité Olímpico, recordó Liu. Simplemente decidí hacer lo correcto y no entregar ninguna información. Es que esa no es la manera en la que presentamos los pasaportes. La voz al otro lado de la línea, según creen las autoridades estadounidenses, era Anthony Siguris, un esguardia penitenciario y guardaespaldas del estado de Florida. Su misión era espiar y desacreditar a disidentes chinos para los servicios de inteligencia de Pekín. Según reportes, los disidentes incluían a dos ciudadanos estadounidenses, Liu y Yang Xiong, un capellán del ejército estadounidense y candidato al Congreso que había estado involucrado en las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989. En marzo, Siguris fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de espionaje para el gobierno chino. Pero está lejos de ser el único. En lo que va de este año, agentes de Estados Unidos han acusado al menos a 12 personas, incluyendo varios ciudadanos estadounidenses, de acoso y espionaje a residentes estadounidenses para China. El 8 de julio también se presentaron cargos contra dos personas más que eran parte del mismo esquema al que pertenecían los que tenían en su mira a Liu. El caso de Liu llega en un momento de tensión, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, por el incremento en actividades de espionaje chinas alrededor del mundo. En una aparición pública sin precedentes la semana pasada en Londres, los líderes de los servicios de seguridad de Estados Unidos y Reino Unido advirtieron de una vasta red de espionaje y un programa de aqueo mayor a los de todos los otros grandes países del mundo combinados, dirigido desde China. Se cree que estos programas son parte de un esfuerzo mayor, en crecimiento y de distintas facetas, para dar a China ventajas sobre sus rivales y para silenciar o suprimir amenazas percibidas al gobierno del Partido Comunista de China. La estrategia incluye todo tipo de esfuerzos, desde piratería informática hasta espías en las puertas.